Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Es la Turcoglu uno de los nombres destacados. En Turquía cayó como una bomba en la agenda. De la revista después de que le gustará el nuevo. Proyecto de su esnovia Lili Brahim en su cuenta. De redes sociales si bien este agradecimiento se interpretó como que la relación de la pareja aún es cercana y positiva los fanáticos comenzaron a seguir de cerca este desarrollo la famosa actriz la Turcoglu y la actriz Lili Brahim estuvieron en la agenda de la revista con su relación que marcó una época la separación del dúo atrajo la atención de los medios y fanáticos sin embargo lo que sucedió tras la separación demostró que no significa que el amor haya terminado hubo un proceso en el que los dos se separaron amigablemente y mantuvieron su mutuo a Lili Brahim Ceyhan continúa su carrera como un hombre conocido por su talento como actor y su éxito en la escena musical sin embargo cuando anunció que estaría involucrada en un nuevo proyecto tanto los medios como sus fanáticos la recibieron con gran interés incluso antes de que los detalles del proyecto quedaran claros el hecho de que el nombre de Ceyhan fuera incluido en este proyecto fue suficiente para despertar la curiosidad una noticia sobre el nuevo proyecto de Lili Brahim y apareció en la cuenta de redes sociales de Turcoglu que no ignoró esta noticia le gustó el intercambio de su ex novia este gesto simple pero significativo generó comentarios de que la relación entre los sigue siendo positiva y que se apoyan mutuamente en los logros sin embargo cuando esta situación despertó una amplia repercusión en las redes sociales la Turcoglu inmediatamente le retiró su admiración después de este incidente los fanáticos comenzaron a preguntarse cómo era exactamente la relación entre Sla Turco y Lili Brahim mientras algunos piensan que el dúo puede estar reunido otros creen que son sólo una amistad sincera sin embargo el respeto y apoyo mutuo de ambas partes se destaca como una actitud que debe ser apreciada creemos que Sla Turcoglu ha eliminado los me gusta debido a su historia de amor con alfotros comentan que si la siguió en secreto a Lili aún así no pudo olvidarlo el hecho de que a Lili Brahim Ceyhan no haya tenido a nadie en su vida durante mucho tiempo y todavía componga canciones Parasla demuestra que este amor no terminará fácilmente como resultado el gusto de la esnovia de Sla por su nuevo proyecto también provoca comentarios de que su relación continúa de manera amistosa y positiva este tipo de comportamiento positivo y maduro siempre despierta interés en él mundo sensacionalista que sigue los cambios en la vida privada y en las carreras de las celebridades esta interesante situación por supuesto llama la atención de los aficionados en las plataformas de redes sociales y noticias sensacionalistas en las redes sociales aparecen con frecuencia comentarios de apoyo y felicitaciones tras la turcoglu y a Lili Brahim los fanáticos aprecian la madurez emocional de la pareja y el apoyo mutuo puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos nos vemos en otros vídeos cuídate adiós hola mis queridos seguidores bienvenido a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos es la turcoglu uno de los nombres destacados en turquía cayó como una bomba en la agenda de la revista después de que le gustará el nuevo proyecto de su esnovia Lili Brahim en su cuenta de redes sociales si bien este agradecimiento se interpretó como que la relación de la pareja aún es cercana y positiva los fanáticos comenzaron a seguir de cerca este desarrollo la famosa actriz la turcoglu y la actriz Lili Brahim estuvieron en la agenda de la revista con su relación que marcó una época la separación del dúo atrajo la atención de los medios y fanáticos sin embargo lo que sucedió tras la separación demostró que no significa que el amor haya terminado hubo un proceso en el que los dos se separaron amigablemente y mantuvieron su mutuo a Lili Brahim Ceyhan continúa su carrera como un hombre conocido por su talento como actor y su éxito en la escena musical sin embargo cuando anunció que estaría involucrada en un nuevo proyecto tanto los medios como sus fanáticos la recibieron con gran interés incluso antes de que los detalles del proyecto quedaran claros el hecho de que el nombre de Ceyhan fuera incluido en este proyecto fue suficiente para despertar la curiosidad una noticia sobre el nuevo proyecto de Lili Brahim y apareció en la cuenta de redes sociales de turcoglu que no ignoró esta noticia le gustó el intercambio de su ex novia este gesto simple pero significativo generó comentarios de que la relación entre los sigue siendo positiva y que se apoyan mutuamente en los logros sin embargo cuando esta situación despertó una amplia repercusión en las redes sociales la turcoglu inmediatamente le retiró su admiración después de este incidente los fanáticos comenzaron a preguntarse cómo era exactamente la relación entre es la turco y Lili Brahim mientras algunos piensan que el dúo puede estar reunido otros creen que son sólo una amistad sincera sin embargo el respeto y apoyo mutuo de ambas partes se destaca como una actitud que debe ser apreciada creemos que es la turcoglu ha eliminado los me gusta debido a su historia de amor con alf otros comentan que si la siguió en secreto a Lili aún así no pudo olvidarlo el hecho de que a Lili Brahim Ceylan no haya tenido a nadie en su vida durante mucho tiempo y todavía componga canciones para es la demuestra que este amor no terminará fácilmente como resultado el gusto de las novia de es la por su nuevo proyecto también provoca comentarios de que su relación continúa de manera amistosa y positiva este tipo de comportamiento positivo y maduro siempre despierta interés en el mundo sensacionalista que sigue los cambios en la vida privada y en las carreras de las celebridades esta interesante situación por supuesto llama la atención de los aficionados en las plataformas de redes sociales y noticias sensacionalistas en las redes sociales aparecen con frecuencia comentarios de apoyo y felicitaciones tras la turcoglu y alí librain los fanáticos aprecian la madurez emocional de la pareja y el apoyo mutuo puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos nos vemos en otros vídeos cuídate adiós